Pacientes por accidentalidad y riñas fueron atendidos en el Hospital Regional Emiro Quintero Cañizares, en donde se entrega el reporte médico de las personas ingresadas por urgencia. En el servicio de urgencias hay un reporte de aproximadamente 13 pacientes que ingresaron por accidente de tránsito, el cual uno de ellos fue el más grave, que tuvo trauma cronocefálico severo y trauma toraco abdominal, el cual tuvo intervención quirúrgica por neurocirugía, cirugía general y se encuentran en estos momentos en el servicio de UCI. También hay información de dos pacientes que ingresaron por herida de arma de fuego, el cual se encuentran estables y un herido que fue remitido del municipio de Altarra por herida por arma blanca en región de cuello. El paciente atendido en la UCI será valorado en estos días para evitar complicaciones, ya que su caso actualmente es pronóstico reservado. Que se encuentra bajo manejo médico y es reservado, entonces es importante la evolución de él y se dará ya razón de este paciente a medida como evolucione. Los accidentes de tránsito en la ciudad han generado un colapso de urgencias en el centro médico.